Yo, es porque he conocido, con tu más luz, y porque haces yo. Y aquí yo, y aquí yo, eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor. Y aquí yo, eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor. Y aquí yo, eres mi amor, eres mi amor. Y aquí yo, eres mi amor, eres mi amor. Y para que se me va, yo estoy contigo Y si te quedas, conmigo, se me va Buenas noches a nuestra última, muchísimas gracias a todos Buenas noches 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 a todos Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a Alpaquipallá Muchísimas gracias a los raíz Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche Ha sido verdadero la fe Solo... ¿Cuánto han venido, Kiko? Solo una cosilla Una pequeña cosa Antes de irnos Pretender ×le ayer Raúl Wasme Muy bien ¿Cuánto han sido? Muy bien ¿Cuánto han sido? ¿Cuánto vano, Kiko? ¿Cuánto han sido? ¿Cuánto han sido? ¡That es un día ¡Cuánto han sido? De la fe ¿Cuánto han sido? Muchísimas gracias.